Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás, a su nación te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar